¡Con Dios te los pido! ¡Uf! Te clavaron un ticket. No lo pagues y llámame a mí, Alexiana. El aguado que tú necesitas. Miami, llámame a mí. 6 con 49 minutos en Turo 24. 9, número 1 para Hedge de hoy. It's Veterans Day, es un día federal, no hay escuelas públicas. Gina, la Florida está reportando la tasa de positivos al COVID-19 más alta en casi tres meses. ¡Ay, Dios mío! Los casos de coronavirus, Enrique, en la Florida llegaron este martes nada más a 852 mil, luego de reportarse 4353 nuevos positivos, lamentablemente 69 fallecimientos adicionales en el estado. Esto ya lo informó el Departamento de Salud, fíjate. Así que sigamos poniéndonos alertas, viene Thanksgiving y vienen muchas reuniones y lo que dicen es que es en ese tipo de reuniones en donde se transmite aún más. Recuerda, sigue el distanciamiento social, usen la máscara, lávense las manos. Es fácil, obviamente, bastante fácil con lo que sabemos del virus, de no contagiarte, alejarte de las otras personas que no son de tu círculo, de tu familia. También comenzó el recuento de votos en el Distrito 37. Se trata de la republicana Iliana García, que ya superaba al demócrata José Javier Rodríguez por 32 votos antes de que comenzara el recuento de ayer. Ahí estás hablando de una diferencia de 32 votos. Obviamente, eso siempre en un sistema democrático, como tenemos en este país, eso sí va a un recount porque es demasiado cerca. La compañía Western Union está llamando a los cubanos a acelerar el envío de remesas a sus familiares en la isla. Apúrense a mandar dinero a sus familias antes del 27 de noviembre. Por lo menos Western Union está diciendo, si usted planea para finales de año lo que se manda en Navidad, en Thanksgiving, todo ese dinero que envía a sus familias, hágalo ya, porque las leyes pueden cambiar. Acuérdense que a fines de septiembre el gobierno de Estados Unidos anunció que prohibiría a las empresas de este país hacer negocios con sus colegas o contrapartes en Cuba controlados por los militares. Esta medida afectaría a su familia, a la gente a la que usted le envía dinero en Cuba y que tanto necesita ese dinero. Hablando de dinero, hay mil dólares para ti. Dinero fácil a las 7 de la mañana es tu próxima oportunidad de ganártelos. Mil dólares para ti, dinero fácil a las 7 de la mañana aquí en tu noventa y cuatro nueve. Y a las siete con quince minutos llega Santi Claus para que tus chamacos hablen con él. Ocho cuatro cuatro y es Enrique y llama desde ahora para hablar con Santi Claus a las siete con quince minutos. Estará aquí con nosotros en tu noventa y cuatro nueve. Número uno para Hits de hoy. Good morning. Happy birthday. Este año le perdonamos la vida al pavo y nos vamos directo al lechón. Llegaron las navidades al show de Enrique Santos. ¡Felicidades! Uf, te clavaron un ticket. No lo pagues y llámame a mí, Alexana, el aguado que tú necesitas. Miami, llámame a mí. Son las siete con cuarenta y seis minutos en tu noventa y cuatro nueve. Número uno para Hits de hoy. Buenos días. Happy Veterans Day, everybody. Y saludando a todos nuestros veteranos en el día de hoy. Es un día feriado, pero hay que reconocer que estamos reconociendo. Todos los veteranos de guerra, todos los veteranos de las Fuerzas Armadas, Army, Navy, Air Force, Marine. Thank you for your sacrifice. Thank you for your service to our awesome country. Sabemos que está pasando por un momento difícil en estos momentos, con la cuestión de las elecciones, con la cuestión de la pandemia. ¿Qué país no está pasando por momentos difíciles? Pero nuestros veteranos, ¿qué pasa con ellos? O sea, hay mucha ayuda que está disponible para muchos veteranos y para algunos pensarán, No, muchos se retiran o salen del servicio, están joven, están joven todavía, pero vienen con dificultades para asociarse de nuevo a la sociedad o algunos tienen problemas físicos y algunos no buscan ayuda. Máximo Alcocer, he's the Outreach Coordinator of the Miami VA Veteran Affairs. Máximo, ¿cómo estás, hermano? Buen día, Enrique. Buenos días. ¿Cómo estás? Gracias. Muy bien. Gracias por tenerme. Gracias a ti por estar con nosotros y por lo que haces. Primordialmente, explícale a los demás rápidamente qué es lo que hacen ustedes en el VA. Mira, primeramente quiero felicitar a todos los veteranos por nuestro día, porque yo también soy un veterano. Gracias. Pero, mira, el Miami VA ayuda mucho a los veteranos. El gran problema que tenemos hoy día es que no hay mucha educación. No, falta de conocimiento de muchos veteranos aquí en South Florida acerca de los beneficios a los cuales pueden tener ellos. Y muchos de ellos son nuestros hermanos latinos, así como tú, así como mi hermano Michael, como mi hermano Harold también, que es un marino. En URAC ayer celebraron su cumpleaños también. ¿Cuáles son esos servicios para que la comunidad sepa? Bueno, en primer lugar, el primer servicio que todo veterano debe tener es el health care, la parte del health care. Todos los veteranos, una que se salen, son elegibles para tener el servicio médico en el VA. Pero muchos, porque no quieren acercarse otra vez al VA, tienen problemas de recordar la parte de militar y demás cosas, prefieren alejarse. Por tanto, terminan no aprovechando los servicios médicos que tienen en el VA. Lógicamente, para enrolarse, tienen que llenar una pequeña aplicación y una registración. Pero muchos de ellos eligen ni siquiera pasarse por el VA para hacerlo eso. Y yo creo que ese es un gran error, porque todos necesitan parte médica. Seguro, y tienen toda esa ayuda ahí disponible y es gratis el gobierno. Ellos solo han merecido, no es como que se le está regalando. No, ellos se ganaron ese derecho de tener esa cobertura médica y muchos de los veteranos no la aprovechan. Y esto viene siendo también ayuda psicológica, ¿correcto? Lógico, es la parte mental y la parte médica. Especialmente ahora, ahora que todos necesitamos un poco de la ayuda mental. No siempre por lo que pasamos cuando estábamos en combate, sino también por todo lo que se está pasando ahora. Porque no creas, Enrique, esto de la pandemia también afectó a muchos. Definitivamente. Ahora, el otro beneficio al que muchos veteranos, y eso Harold debe saber, al que muchos veteranos de los que no están tomando ventaja, o they don't take advantage, es la parte de compensation. Compensation means que todos los veteranos, cuando salen del ejército, pueden, pueden meter claims de disability compensation. Ok, de discapacidad. Lo que significa que, exacto. Lo que pasa es que cuando uno está en el ejército, siempre ocurren injuries, siempre tienes algún problema médico. Y una que sale del ejército, muchas veces esas condiciones se agravan. Por tanto, tú puedes meter, meter claims, que son para compensation. Lo que significa que, si tú metes un compensation claim, y te aprueban todo, empiezas a agarrar dinero cada mes, por esa, por ese, por ese injury que tuviste en el servicio. Y empiezas a agarrar un dinero cada mes, de por vida, Enrique, de por vida. Mira, ese dinero puede ir de, la compensación va desde 10% hasta 100%. Muy buena información, Máximo. Se le acaba el tiempo aquí. ¿De qué manera podemos comunicarnos los veteranos que necesitan esta ayuda directamente con el Miami VA? Mira, yo te paso mi número. Mi número es el 7, yo soy el que me encargo de todo eso. Es el 7, 8, 6, 3, 8, 5, 2, 2, 2, 6. 7, 8, 6, 3, 8, 5, 2, 2, 2, 6. Para comunicarte con Máximo Alcocer, Outreach Coordinator de Miami VA. Máximo, gracias por lo que haces, and happy Veterans Day, sir. Gracias, Enrique. Cuídense, y un gran abrazo a Harold, que es el veterano también. Y bueno, yo los escucho cada mañana. Un abrazo, hermano. Thank you. Happy Veterans Day. 7.51. Good morning. Por divertirte, él es capaz de interpretarte el burrito sabanero. Con su conexión de botellas de cerveza. Llegaron las navidades al show de Enrique Santos. Uff, te clavaron un ticket. No lo pagues y llámame a mí, Alexiana, el aguado que tú necesitas. Miami, llámame a mí. Tú no veinticuatro, nueve, número uno para Hits de hoy. Feliz miércoles, Veterans Day, once de noviembre. Máximo Alcocer es Outreach Coordinator del Miami VA. Máximo, gracias por estar con nosotros. Primeramente, quiero felicitar a todos los veteranos por nuestro día, porque yo también soy un veterano. Gracias. Pero, mira, el Miami VA ayuda mucho a los veteranos. El gran problema que tenemos hoy día es que no hay mucha educación. Falta de conocimiento de muchos veteranos acá en South Florida acerca de los beneficios a los cuales pueden tener ellos. Y muchos de ellos son nuestros hermanos latinos, así como tú, así como mi hermano Michael, como mi hermano Harold también, que es un marino. Uraq, ayer celebraron su cumpleaños también. ¿Cuáles son esos servicios para que la comunidad sepa? Bueno, en primer lugar, el primer servicio que todo veterano debe tener es el health care, la parte del health care. Todos los veteranos, una que se salen, son elegibles para tener el servicio médico en el VA. Pero muchos, porque no quieren acercarse otra vez al VA, tienen problemas de recordar la parte de militar y demás cosas, prefieren alejarse. Por tanto, terminan no aprovechando los servicios médicos que tienen en el VA. Lógicamente, para enrolarse, tienen que llenar una pequeña aplicación y una registración. Pero muchos de ellos eligen ni siquiera pasarse por el VA para hacerlo eso. Y yo creo que ese es un gran error, porque todos necesitan parte médica. Seguro, y tienen toda esa ayuda ahí disponible y es gratis el gobierno. Ellos solo han merecido, no es como que se les está regalando, no. Ellos se ganaron ese derecho de tener esa cobertura médica y muchos de los veteranos no la aprovechan. Y esto viene siendo también ayuda psicológica, ¿correcto? Lógico, es la parte mental y la parte médica. Especialmente ahora, ahora que todos necesitamos un poco de la ayuda mental. No siempre por lo que pasamos cuando estábamos en combate, sino también por todo lo que se está pasando ahora. Porque no creas, Enrique, esto de la pandemia también afectó a muchos. Definitivamente. Ahora, el otro beneficio al que muchos veteranos, y eso Harold debe saber, al que muchos veteranos de los que no están tomando ventaja, o no toman ventaja, es la parte de compensación. Compensation significa que todos los veteranos cuando salen del ejército pueden, pueden meter claims de disability compensation. Ok. De discapacidad. Lo que significa que, exacto. Lo que pasa es que cuando uno está en el ejército, siempre, siempre ocurren injuries, siempre tienes algún problema médico. Y una que sale del ejército, muchas veces esas condiciones se agravan. Por tanto, tú puedes meter, meter claims que son para compensation. Lo que significa que si tú metes un compensation claim y te aprueban todo, empiezas a agarrar dinero cada mes por esa, por ese, por ese injury que tuviste en el servicio. Y empiezas a agarrar un dinero cada mes, de por vida, Enrique, de por vida. Ese dinero puede ir de, la compensación va desde 10% hasta 100%. Muy buena información, Máximo. Se le acaba el tiempo aquí. ¿De qué manera podemos comunicarnos los veteranos que necesitan esta ayuda directamente con el Miami VA? Mira, yo te paso mi número. Mi número es el 7, 8, yo soy el que me encargo de todo eso. Es el 7, 8, 6, 3, 8, 5, 2, 2, 2, 6. 7, 8, 6, 3, 8, 5, 2, 2, 2, 6 para comunicarte con Máximo Alcocer, Outreach Coordinator de Miami VA. Máximo, gracias por lo que haces, and happy Veterans Day, sir. Gracias, Enrique. Cuídense y un gran abrazo a Harold. Yo sé que él es veterano también. Y bueno, yo los escucho cada mañana. Un abrazo, hermano. Thank you. Happy Veterans Day. Anda con la bolsa más grande que la de Santa. Oh, oh, oh. Llena de mucha variedad de música y diversión para ti. ¡Felicidades! Llegaron las Navidades al show de Enrique Santos. ¡Felicidades!